...medida por la presentación cada 15 días. División en Alianza País. Una legisladora firmó el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Igles. Mientras varios asambleístas presentaron recursos en contra de al menos dos preguntas de la consulta popular. Ocho muertos deja hasta el momento una aparentemente intoxicación por alcohol metílico en Quito. La policía realizó varios allanamientos y decomisó licor artesanal. Se aprobó la ordenanza municipal para limitar el uso de motocicletas en Guayaquil. La ATM determinará los horarios y sectores en los que estará permitido que dos hombres circulen en una moto. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. El caso de un menor que fue abusado sexualmente y contagiado de VIH presuntamente por el chofer de un expreso escolar en Guayaquil desata la indignación de la sociedad que exige una sanción ejemplarizadora. La fiscalía solicitó prisión preventiva contra el acusado, pero el juez sustituyó la medida cautelar por la presentación cada 15 días. Fue en las inmediaciones de un instituto que hace tres años se trasladó a otro sector en la cooperativa Juan Montalvo, pero la indignación se asentó en la fiscalía del Guayas. Luego se sustanció la investigación, se formuló cargo, se sustanció la instrucción fiscal, se hizo la audiencia preparatoria de juicio. Sucedió en 2014 y cuando los padres del menor presuntamente abusado acusaron a Ángel Che N, chofer de expreso escolar, el padre denunció que al presentar un cuadro de neumonía lo trasladó al hospital del niño, donde luego de un examen se comprobó que había sido ultrajado y contagiado de VIH. En la audiencia preparatoria de juicio, la fiscalía pidió prisión preventiva. Su abogado defensor argumentó y presentó los justificativos, en primer lugar, de ser un hombre de tercera edad, como alrededor de 75 años de edad, y en segundo, certificados médicos que padece de una enfermedad catastrófica. Podría haber sido el arresto domiciliario y el brazalete electrónico, pero dictó una medida sustitutiva con la finalidad, entiendo yo, de facilitarle su tratamiento. Y estamos coordinando con Fiscalía para poder entregar toda la información que sea pertinente. Estamos recabando información también con la institución educativa para poder aportar de la manera más eficaz. Mientras tanto, en la avenida Jorge Wagner Gilbert, arteria principal de la cooperativa Juan Montalvo, ningún habitante y tampoco comerciante tiene conocimiento alguno de lo sucedido. De ahí que la familia del menor, al menos por ahora, ha preferido no pronunciarse. Según la Fiscalía, el menor de 8 años de edad no estudiaba en el plantel, pero su padre era el conserje. Él se encontraba esperando a su papá y a su mamá que lleguen, porque su mamá trabajaba en otro lado, que él se había dirigido al baño y había ocurrido lo que había ocurrido. El exasambleísta y excandidato presidencial, Dalo Bucaram, cuestiona la decisión del juez de primera instancia. ¿Por qué se daba acceso a que este chofer ingrese a los baños a violar al niño? Y desde el año 2008, que este enfermo tenía SIDA, ¿a cuántos niños habrá violado? Y que por temor no han denunciado. Al final de esta edición se confirmó que la audiencia de juzgamiento fue convocada para el martes 31 de octubre, a las 16 horas, hasta que el dictamen sea jurisprudencia. Aquí solo queda un candado, seco testimonio del silencio e impunidad, informó Jorge Escobar. Al menos ocho fallecidos se han registrado en las últimas horas, aparentemente por intoxicación de alcohol metílico en Quito. La policía realizó varios allanamientos en el centro de la capital, donde se decomisó licor artesanal. Los problemas de salud para los fallecidos empezaron en las últimas 24 horas. La mayoría llegó hasta el hospital Eugenio Espejo, donde lamentablemente, pese a los esfuerzos de los médicos, perdieron la vida. Todo apunta a que los fallecidos tenían antecedentes de ingesta de alcohol artesanal. Presumen que adquirieron la conocida huanchaca en locales clandestinos que funcionan en el sector de San Blas. Recibimos una alerta por el sistema de salud de personas que habían consumido licor adulterado. Básicamente una mezcla entre alcohol metílico con alcohol etílico. La noche del miércoles y madrugada de este jueves, la atención se centró en el área de emergencia del hospital Eugenio Espejo. El movimiento fue intenso. Llegaron autoridades de control, agentes de la DINACED y criminalística, además de funcionarios del Ministerio de Salud, para atender la urgencia. Y hacemos un llamado a la comunidad para que evite consumir licor que no tenga registro sanitario. Estamos con una alerta en este sector de la ciudad de la presencia de alcohol con metanol. Inmediatamente la policía puso en marcha un operativo. Las unidades especiales llegaron y cercaron varias cuadras en el sector de San Blas. Allanaron inmuebles donde presuntamente almacenaban el licor artesanal alcohol metílico, que ahora está como principal sospechoso de la intoxicación masiva. Pudimos encontrar 30 litros de licor adulterado, que un 75% de las víctimas es producto del consumo de las bebidas alcohólicas adulteradas. De las casas de Allanada se observó que llevaron envases plásticos, bidones y otros recipientes que contenían el trago que buscan quienes lamentablemente cayeron en el alcoholismo. Por su bajo precio, los chumaditos lo consumen a diario. Vamos a proceder a las clausuras de los establecimientos y al decomiso del material. La cifra de los fallecidos podría incrementarse. Las autoridades indicaron que hay dos pacientes en estado crítico, aparentemente por haber consumido licor artesanal, que es vendido de forma clandestina, pues no cuenta con registro sanitario ni fecha de caducidad. En Quito, con imágenes de Carlos Romero, informó Iván Casamen. Una cámara de seguridad captó el instante cuando sujetos que se movilizaban en dos motos intentaron asaltar a un ciudadano. Le quisieron robar el celular, pero no lo lograron. Mientras estos sujetos circulaban en actitud sospechosa en dos motocicletas, un ciudadano que caminaba por el sector de la cooperativa Carlos Castro II del Guasmo Central, por poco es víctima de robo. Y justamente, bueno, ese día hubo una con un camión parqueado aquí. Y justamente salen en el callejón y ellos se vienen para acá. Pero ellos creo que se percatan que yo venía caminando cuando ellos se dan a la vuelta nuevamente. Ahí es que ellos me percatan cuando ellos me van encerrando ahí en toda esa esquina que entra la puerta de esa camarilla, y los caras están ahí. Entonces yo cojo lo que hago que es treparme por ahí y salí corriendo para acá. Y ahí me saco el celular y lo tiro en aquí. Y me asusté por el arma que me montaron también. Sí, me amenazaron que iba a apagar todo. O sea, iba a apagar, cualquier rata me iban a acoger a mí. Por lo que yo no me dejé robar. Según los moradores, los robos son constantes en la zona. No traigo celulares, arete, reloj, nada, míreme, míreme, míreme. Porque hasta mis aretes me quitaron. Ya no uso nada. Si ya eso traigo, porque traigo mi comida. Que algún día me la han de quitar y se la han de llevar, pero se quedan con las ganas porque no llevo nada importante. Aquí solo mi comida que traigo a mi trabajo. Oiga, crea que da miedo. Y aquí estamos ya hartos de tanta delincuencia. Porque la verdad es que sí, aquí, si no a 6 de la mañana a 5 y media, es de tarde o 2, 3 de la tarde por toda esta calle. Y piden mayor patrullaje. A cuidarnos a la hora de entrada y salida, porque a la salida también somos presas de los ladrones. Nos cogen porque 6 y media salimos y esto es oscuro. Informó Rosalena Vascones. Mucha atención, se aprobó la ordenanza municipal para limitar el uso de motocicletas en Guayaquil. La autoridad de tránsito municipal determinará los horarios y sectores en los que esté permitido que dos personas de sexo masculino circulen a bordo de una moto. En el orden del día estaba la ordenanza que establece el control de las motocicletas que circulan en el espacio público de Guayaquil. Y dos concejales pidieron la palabra para acotar algo a este tema. Yo creo que hay cosas que si se las hace a medias, mejor es ir a lo macro y en el tiempo se verá, si es necesario, digo yo, hacerlo por sectores. La agencia de tránsito municipal, si considera oportuno en algún momento, pueda también establecer estos horarios de forma sectorizada, si es que ellos consideran oportuno. Han votado a favor los catorce concejales presentes. Consecuencia, el muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil, la prueba por unanimidad de su integrante, el punto número tres del orden del día. Y en las próximas horas, esa norma será publicada en la Gaceta Oficial y consta de cuatro artículos. El primero, indica que las motocicletas deberán tener placas en la parte delantera y también en la posterior, y quienes incumplan eso serán sancionados con un sueldo básico unificado y siete días de retención del vehículo. Y en caso de ser reincidentes, se aplicará el doble de la sanción. Segundo, quienes comercialicen motocicletas deberán ser personas naturales y jurídicas. Tercero, los que comercialicen motocicletas deben certificar que se encuentren matriculadas y con placa instalada. Y cuarto, la Autoridad de Tránsito Municipal tiene la potestad momentánea y durante horarios que estime indispensable limitar la transportación del acompañante del mismo sexo masculino de las motos que circulen en el cantón. La vicealcaldesa Doménica Tabaki cree que si bien esto no soluciona el problema delictivo, será de gran aporte a los habitantes de la urbe porteña. La ATM dará a conocer por la prensa los horarios y también por las redes sociales los horarios en que se permite que hayan dos pasajeros en una moto. Busquemos como municipio, como agencia de tránsito, con la colaboración de la ciudadanía, cumplir estas normas porque si no serán sancionados. De su parte, la concejal ponente de esa ordenanza, Consuelo Flores, asegura que se socializó ese tema con asociaciones de motociclistas, también la Policía Nacional y varias autoridades. Ellos mandaron escrito, se socializó, se hizo reuniones en la gobernación también. Lo que se está haciendo es por la seguridad de la ciudadanía y esto tiene que ser regulado general porque el robo o el atraco o el sicariato no lo hacen en un solo sitio, es a nivel de todo Guayaquil. En los próximos días se dará a conocer el método de restricción para que dos personas se movilicen en motos. Se prevé que la norma se aplique no solo en ciertos barrios, sino en todo Guayaquil, informó Charlie Pisa. El distrito Nueva Prosperina será intervenido por la Policía Nacional para reducir los índices de delictivos en la zona. Así se anunció durante el Consejo Provincial de Seguridad llevado a cabo en la gobernación del Guayas y que contó con la presencia del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebod, el ministro del Interior César Navas y el gobernador de la provincia, José Francisco Ceballos. A la cita de seguridad que la realizan cada 15 días, se sumó ese jueves el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebod, que compartió la mesa con autoridades como el ministro del Interior César Navas y el gobernador del Guayas para tratar temas de seguridad de la provincia y también de la ciudad. Las primeras horas fueron a puerta cerrada. Estamos muy contentos que haya participado el señor alcalde y así como lo han hecho los otros alcaldes, poder delinear una estrategia de acuerdo a las competencias. Un ejemplo de ponernos de acuerdo en algo tan sencillo, de ser eficientes. Hay en ciertos lugares cámaras de seguridad que son del ECU-91, de la Corporación Ciudadana, del Ministerio de Educación, de las empresas privadas. Entonces, ¿por qué no ponemos una sola y esas que sobran aparentemente en ese lugar se las reubica? Aquí luego y ya sin el alcalde, pero tratando algunos puntos conversados con el burgomaestre, anunciaron que plantearán algunos cambios al Código Orgánico Integral Penal. Revisaron las últimas cifras e índices delictivos con los jefes policiales y mencionaron que el próximo sector a intervenir será la nueva Prosperina, en el que se incluye el plan habitacional Sociovivienda 2. Tenemos indicadores, ¿no? Y es un tema, no se improvisa, hay indicadores semanales que se revisan. Cada 15 días revisamos los indicadores nacionales y es un distrito donde tenemos que ingresar y es una prioridad para, en este caso, el DMG. Para eso se unirán nuevos uniformados que vigilarán en puntos estratégicos y de esa manera esperan obtener mejores resultados en las próximas semanas. 500 policías son para Guayaquil y 200 para el resto de los cantones de la provincia. En total son 700 policías, que es lo que dijo el presidente de la República que se incorporaron. Así el Consejo de Seguridad busca mejores días para la urbe porteña, trabajando de la mano y coordinando acciones con el municipio de Guayaquil, informó Charlie Pisa. Se ahonda la crisis política al interior de la bancada de Alianza País. Una legisladora afirmó el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, mientras que otro anunció su separación del bloque por las fuertes diferencias internas. Al menos 40 legisladores oficialistas analizan un pronunciamiento a favor del presidente Lenín Moreno. Día de definiciones al interior de la bancada oficialista. La legisladora aliancista Marcia Arrequi confirmaba que fue la primera en estampar su firma en el documento de solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Lo que me motivó a afirmar esto es precisamente defensa a los ecuatorianos. Decisión que sorprendía a los legisladores correístas que anunciaban el inicio de un proceso en el Comité de Ética de Alianza País. Esto está en el marco pues del código de ética. Esas eran las instancias del movimiento País quienes así lo determinen y lo decidan. Lamento muchísimo esta actitud. No le temo a ninguna sanción. Yo creo que el hecho de defender a los ecuatorianos no merezco sanción alguna. Es más, la legisladora Reyes aseguraba que muchos de sus coidearios dentro de la bancada oficialista podrían sumarse al pedido de juicio. Yo les garantizo que la mayor parte de los asambleístas van a ir uniéndose a esto. Con esto, la atención al interior de Alianza País subía de tono. En minutos, se conocía que el legislador correísta Augusto Espinosa remitió un mensaje interno a sus colegas en el que decía que ha tomado la decisión individual de no participar más en el bloque y que era preferible que el bloque se parte en dos, pues las diferencias internas eran muy marcadas. Soledad Buendía y Gabriela Rivadeneira confirmaban la existencia de este mensaje. No ha mencionado salirse, hay una discusión interna en el bloque que será de manera que no participar días. Esas incomodidades se han expresado al interno del bloque en múltiples ocasiones y esto es lo que ahorita está haciendo público el asambleísta Augusto Espinosa, al cual respaldo absolutamente. Por su lado, Daniel Mendoza reconocía que ese diálogo existió y que coincidía en que era momento de que el bloque tome una posición. Puede ser una alternativa que deberá ser evaluada por los 74 asambleístas. Y con esto coincidía Silvia Salgado del sector de los aliados, quien aseguraba que era momento de definiciones. Acá le apuestan a conformar una mayoría al interior del país que estaría dispuesta a emitir un comunicado de apoyo al presidente Lenín Moreno. Nosotros no tratamos de irnos a ningún lado, nos vamos a quedar aquí, pero sí vamos ya a actuar como grupo, identificado en una posición respecto al apoyo al gobierno y respecto a una posición a la consulta. Porque creo que es necesario que la Asamblea Nacional le dé un respaldo al presidente constitucional del Ecuador. Y esto sería en cuestión de horas lo que podría provocar una ruptura total dentro del bloque oficialista, informó Javier Gallo. Varios legisladores y altos dirigentes de Alianza País presentaron a Micos Curiae ante la Corte Constitucional en contra de al menos dos preguntas de la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno. Los legisladores están en contra de eliminar la posibilidad de reelección indefinida y la selección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Fueron varios recursos presentados por legisladores de Alianza País y dirigentes del partido de gobierno ante la Corte Constitucional en contra de al menos dos preguntas de la consulta impulsada por el presidente Lenín Moreno. He presentado una solicitud de Amicos Curiae en torno a dos preguntas a las cuales rechazo. Se oponen a las preguntas sobre reelección indefinida y la nueva conformación del Consejo de Participación. Ricardo Patiño critica duramente la posición que ha tomado el presidente Moreno. Es el derecho del pueblo elegir a sus mandatarios. Las veces que el pueblo crea esos mandatarios cumplen. Nosotros lo que estamos planteando acá es que no se utilice mañosamente una consulta popular para intentar disminuir nuestros derechos. Me parece que al momento de que supuestamente o llegue a haber un dictamen favorable en ese sentido, tendríamos un golpe en la institucionalidad democrática del país. Que esta actitud no es de revanchismo. Dicen que Lenín Moreno se ha alejado de los postulados de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es honestidad, es transparencia. De paso defienden los 10 años del gobierno de Rafael Correa y dejan en claro que se mantendrán en esa línea, aunque eso signifique marcar distancias con el régimen. Presidente Moreno, aproveche, vaya a inaugurar las obras de Correa. Usted no tiene ninguna. Vaya a inaugurar las obras del presidente Correa. Tómese la foto de las obras que no ha hecho usted y tómese la foto con las obras del presidente Correa. Estos recursos deberán ser analizados por la Corte Constitucional y definir al final si las acoge o no, informó Javier Gallo. La vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña, reiteró su respaldo al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular. Esto luego de la acción de protección presentada por un grupo de asambleístas del ala correísta en contra de su designación como vicepresidenta encargada. Vicuña señaló que la consulta es la respuesta política frente a la corrupción y a la necesidad de seguir fortaleciendo la democracia. Añadió que por ello no habrá una sino las que sean necesarias. Organizaciones sociales y dos movimientos políticos lanzaron el Frente Somos de Ecuador en apoyo al presidente de la República, Lenín Moreno, y a la consulta popular. Los ministros de Inclusión Económica y Social y de Trabajo, Iván Espinel y Raúl Edesma, respectivamente, lideraron la reunión que se desarrolló en un hotel de Quito en la que participaron representantes de más de 60 colectivos. Enseguida, una menor de 14 años fue violada por unos sujetos que se movilizaban en Trisimoto. El fiscal reveló que se trataría de una venganza porque se habría negado a vender droga. La progenitora de un estudiante denunció que la joven de 14 años fue víctima de violación sexual por parte de unos individuos que la habrían obligado a subir en una Trisimoto hasta llevarla a un sitio apartado. El hecho se reportó en el sur de Guayaquil. Según la denuncia, cerca de las 12 horas con 45 minutos, la adolescente llegó hasta su establecimiento educativo. Cruzó la calle para sacar copias en uno de los locales del sector y en esos instantes vio que junto a ella se parqueó una Trisimoto, vehículo en el cual iban tres personas quienes la obligaron a subir. Habría sido abordado por unos sujetos quienes la habrían trasladado a otro sitio distinto en el cual han procedido a despojarla de su vestimenta y posteriormente a violarla. Una tras otra persona porque ha manifestado que son más de dos personas. Consumado el hecho lamentable, la menor aseguró en su relato que los individuos procedieron a lanzar agua helada sobre su cuerpo y luego la abandonaron a un kilómetro del colegio. Pero cerca de las 17 horas llegó a casa donde narró lo sucedido. Un examen médico de carácter ginecológico y proctológico a fin de establecer el tipo de lesiones a través de sus partes íntimas. Y efectivamente el médico ha podido corroborar que existían ciertas lesiones en esta ciudadana. Según la progenitora, se trataría de una agrupación que pretendía obligar a su hija a que venda drogas al interior del plantel educativo y tras la negativa de la joven. Y en especial a esto, pues la han violado con la finalidad de causar temor y su sobra. Acudimos hasta el sitio donde se dio origen a la situación. Junto al plantel donde se educa, se aprecia a un grupo de comerciantes. Consultamos con algunos, pero todos aseguraron no haber observado lo ocurrido. No, no, no hemos escuchado. Recién ahorita usted que me está tocando el tema. Y aquí no ve, aquí es así abierto. Ella puede gritar, oye, auxilio o algo, pero no. Claro, porque aquí se escucha, porque aquí ahorita hay gente, hay populacho. Pero qué raro, porque la verdad que yo recién ahorita me llego a enterar que no se encuentro, porque yo vengo todos los días a la plaza y yo no he escuchado nada. Solo un testigo refirió haber notado el paso de una trisimoto, con tres tipos y una colegiala en su interior. Pero que, según su apreciación, no parecía tratarse de un secuestro. Que viene aquí con mi sobrina y mi hermanita. Me pasaron unos manes, siempre hice un moto, que eran como tres manes, que iban jalando H. Y ahí llevaban una pelaza así de polémica y la llevaban ahí. Este, como quien dice, como que está conocida a los otros manes. En todo caso, las investigaciones por parte de la Fiscalía permitirán determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables. Exactamente, es una violación múltiple en la cual el Código Orgánico Integral Penal sanciona 19 a 22 años. Informó José Morales. El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que viabiliza el incremento de la jubilación del Seguro Social Campesino. En este contexto, el jefe de Estado expresó su apoyo a Richard Espinosa, presidente del directorio del IES. Un acto cultural en el tradicional parque El Arbolito dio inicio a la concentración del Seguro Social Campesino. De ahí, literalmente un río de personas invadió las calles del casco colonial en Quito, con un solo fin. Porque estamos respaldando este proyecto de ley de la alza de la porción jubilar de los seguros campesinos. Se trata de una propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno de incrementar las pensiones del Seguro Social Campesino de 63 dólares a 100. Sería 100 y mucho más porque el agricultor no merece, porque ya es el que labra la tierra de sol a sol. Para alimentar a la gente de la ciudad. Llegaron a la plaza de la independencia en lo alto del palacio de Carondelet. Les desesperó el primer mandatario, a quien le expresaron su apoyo. Los campesinos apoyamos su gestión y estaremos aquí siempre para apoyar a los compañeros. Moreno entregó el proyecto de ley de reforma a la seguridad social al titular del legislativo José Serrano. Porque estamos con ustedes que las medidas económicas hemos manifestado no serán nunca de un paquetazo contra la economía popular. Federaremos un tratamiento especial, ágil y experito para que no más allá de finales de este año presidente podamos remitirlo ya luego del segundo debate para su revisión o para su ejecútese nuevamente a la presidencia de la república. Evento en el cual Richard Espinosa, presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien ha sido cuestionado por varios sectores, recibió un espaldarazo del gobierno nacional. Quiero manifestarle que hemos seguido su trayectoria, que sabemos de la limpieza de sus actos, que sabemos de la pulcritud de sus intenciones. Tiene usted, compañero Richard Espinosa, todo el respaldo del gobierno del pueblo. Tenemos que seguir fortaleciendo el IES y el Seguro Social Campesino. Informó Héctor Romero. El Frente Unitario de Trabajadores cuestionó el apoyo que el presidente Lenín Moreno dio a Richard Espinosa, titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, afirmaron que los diálogos con el gobierno nacional continúa. A puertas cerradas sin permitir el ingreso de los medios de comunicación a ser tomas, se reunió el jefe de Estado, Lenín Moreno, con el Frente Unitario de Trabajadores Food, como parte de la continuación del diálogo nacional. A la salida José Villavicencio, presidente del FUT, expresó el malestar de los sindicalistas, frente al apoyo que minutos antes dio Moreno al presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el tema de la seguridad social, hemos planteado desde el Frente Unitario, vamos a ocupar todos los mecanismos para recuperar nuestro patrimonio. Y en ese sentido, no va a entorpecer que nosotros ratifiquemos la salida del señor Richard Espinosa. Espinosa y otros funcionarios del IES fueron cuestionados por la deuda que el Estado mantiene con la seguridad social y que se habría pretendido desconocer. En días pasados, la Contraloría General del Estado destituyó administrativamente a Espinosa y le dio un plazo de 30 días para que presente las pruebas de descargo. Hoy Moreno le extiende la mano. ¿Con esto de alguna forma no podría entorpecer los diálogos que están manteniendo con el Ejecutivo? El diálogo con el presidente de la República va en el marco desde el Frente Unitario. Hemos planteado, saludaremos lo positivo y seremos los primeros en criticar lo negativo, lo que vaya en contra de los trabajadores y los pueblos. El hecho de dialogar con el presidente no significa dar un cheque en blanco o decir que todo está bien. Raúl Edesma, ministro de Trabajo, resaltó que el no estar de acuerdo en todos los temas es normal. Ya lo ha dicho el presidente más de una vez, la diversidad del Ecuador no solo se refleja en su grandiosidad, sino también en sus personas, en sus habitantes. No vamos a estar de acuerdo en todo, lo importante es nunca cerrar el diálogo. Para sí, estar de acuerdo en que hay que ir solucionando los diferentes problemas que se van afrontando. Una tercera reunión se efectuará en 30 días, sin embargo el FUD expresa su apoyo para la consulta popular, informó Héctor Romero.